Amigo, tu batique de ti, yo se quiero aprovechar Que te dice que te quiero, pero no te quiero na' Con bla bla bonita te quieren usar Para usarte, enamorarte Y luego dejarte como si nada Él te está hablando mentiras Diciendo que te ama Y vela realmente, solo te quiere en su cama Tú haciéndote ilusiones porque tú ande la lo amas Pero lamentablemente para él tú no eres tan madiente Las mujeres se valoran, se respetan Que no le ve la corona, se tratan como princesa No lo digo por nada pa' que sepan Que si no curan las flores de Jatín A temor las encuentran cerca Tiene que decirte mami, tú de un bomboncito Contigo se me ponen mi corazóncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito Y así, así que se están tanto las mujeres Tu ves tener cliente pero solo no te quiere Solo no te quiere Y no le falle que sea la única que potimere Dile que lo tora, que la daña, que lo ama Que no la cambia por nada Que la que te devocama Que tu bomboncito, tu niña mi mara Y la princesa que tú crees Ve en tu cama toda la mañana Y esa mujer a ti no se merece menos Llénale su vida solo de momento de no Donde crees que se mueve Dile mami yo te freno Y si te convete un fuego Acabez contigo yo me cremo Que no se te voy a nunca de tu vida Porque sin ella no tendría sentido Que quiero volver a tu prometida Tú de un loca enamorada Que sin ella te haría perdido Tiene que decirte mami, tú de un bomboncito Contigo se me ponen mi corazóncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito Y así, así que se están tanto las mujeres Tu ves tener cliente pero solo no te quiere Solo no te quiere Y no le falle Que esa es la única que potimere 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 Y pero te no te quie niente Y al final esto lo de tú que lo quieres E pero te no te quie niente Yo ri una solución Y al final esto lo de tú que lo quiere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!